Mi nombre es Paulo César Reinstag, soy del municipio de Cereté, departamento de Córdoba, y este es mi emprendimiento. En Agua Cañaveral, durante este aislamiento preventivo obligatorio, nos hemos reinventado. Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, en aras de cuidar a nuestros clientes y cuidarnos como emprendedores. Somos generadores de empleo, coayuvamos a suplir una necesidad básica de seguridad alimentaria para Cereté y sus alrededores, a través de nuestros productos como el agua potable y refrescos saborizados. Nos mantenemos firmes a pesar de las dificultades, sosteniéndonos con el apoyo de todos, y seguiremos así, porque creemos firmemente en el talante de nuestra gente.